¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están Vitercitos y Vitercracks? ¿Qué tal? ¿Cómo me les va el día de hoy? Pues por mi parte, todo bien, todo Gucci como siempre. Por ahora un poco impactado, porque como ya muchos deben de saber, en mi canal he mostrado a algunos influencers que han sido expulsados del programa de Garena. Algunos por decisión propia como lo son el caso de Golemcito, otros que fueron expulsados por inactividad como el caso de RG4 Michael y otros por temas en especial, ya sea el caso de HGames que fue expulsado por mostrar un bug del juego en su canal principal de YouTube. Y a pesar de que la mayoría de expulsiones son obvias como inactividad, uso de bugs, entre otras cosas, hay influencers que lo siguen haciendo. Ya sea porque no lo saben o tal vez porque no les toman importancia. Y es por eso que para el video del día de hoy deseo traerles otro video más de algunos creadores de contenido que fueron expulsados del programa de influencers de Garena. El programa al cual muchos aquí que crean contenido desean entrar y estar. Así que ya lo sabes mi hermano, ponte cómodo, anda cómprate una causa, rellena y cómetela bien rico mi compadre. Por cierto, en los próximos videos voy a seguir nombrando comida típica de sus países así que vayan dejándomelo en los comentarios para ponerlos en la introducción. Así que por mi parte no se diga más y vamos con la intro. En este puesto, a pesar de que sea un tema bastante antiguo, deseo traerles a Super Recans. Para quienes no lo llegaron a conocer, es un creador de contenido bastante grande. El cual se dedicaba a hacer videos informativos de Free Fire como en este caso los Tops igual que yo. Que por cierto, Super Recans es quien me ayudó a entrar al programa de influencers de Garena hace casi un año y medio atrás. Los videos de Tops de Super Recans llegaron a sumar demasiadas vistas en su canal y convirtiéndolo en uno de los pioneros en este tipo de contenido gente. Con decirles que yo incluso lo veía mucho antes de ser creador de contenido también. El tema de Super Recans es algo bastante curioso. Ya que a pesar de tener buenos números en YouTube, él se hizo influencer oficial de Garena por medio de la plataforma de Buya. Ya que en un video, él comenta que estando en Buya como streamer oficial, es que pidió ser metido en el programa de influencers. Lo acepté, empecé a hacer streams, güey. Y bueno, un día llegó la señorita Estefanía, güey. Y bueno, yo le dije, oye, ya soy streamer de Buya, pero no soy influencer de Free Fire todavía. Y bueno, me dio el poder de ser influencer a huevo, porque ya era streamer oficial de Buya, ya me iban a pagar, güey. Algo bastante curioso porque meses antes ya había intentado entrar a través de su canal principal de YouTube fracasando en el intento. Pasaron los meses, dejó de transmitir en Buya por cuestiones de tiempo y fue allí donde dejó de hacer actividades que Garena pedía para seguir en el programa. Para quienes no sepan, los influencers de Garena al mes deben de tener actividades mínimas. Ya sea regalar pases élites, los cuales siempre pueden regalar 3 a la comunidad por parte de Garena, o incluso las últimas skins de trajes que han salido en el juego. Ya sabes, las debes de mostrar en un video y por supuesto regalarlas. Como lo es el caso de la colaboración con BTS, donde regalaron 3 cristales de BTS para su comunidad. En este caso, pues yo en mi directo regalé 3 a mi hermano. En fin, esas actividades, por lo general, los influencers se las deben de streamear o mostrar constancia de que las regalaron. Y Super Recans con el tiempo dejó de realizar dichas actividades. Por lo cual los moderadores de Garena optaron en sacarlo del programa debido a su inactividad con los premios y muchas cosas más. Fue allí donde Super Recans fue expulsado del programa, pero de igual forma siguió subiendo contenido de Free Fire. Hasta octubre del 2021, el cual fue uno de sus últimos videos hablando de Free Fire en temas de tops. Vaya que si hacen falta los videos de este compadre en la plataforma. Déjenme saber en los comentarios si desean que traiga Super Recans al canal para hacer un video de Free Fire y recordar buenos tiempos de su canal pilas. Antes de continuar, si el video te está gustando, te invito a que dejes ese bello like, que créeme mi hermano que me ayuda demasiado. Y si eres nuevo, pues te invito a que te suscribas a esta gran familia de Bitter Cracks, ya que hacemos videos cada semana con los mejores tops de Free Fire y sé que te van a gustar. Te invito mi loco a que te suscribas. Ok, para este puesto, pues el personaje que traeré a continuación no necesita presentación, ya que con escuchar este pequeño audio sabrán quién es. Hey amigo, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Todo nice? Crack, déjame decirte una cosa. Y efectivamente mi gente, Celica, uno de los mayores streamers de Free Fire. El caso con este gran creador de contenido es bastante interesante también, debido a que pasó de ser un personaje polémico y tóxico a un personaje apoyado y querido por la comunidad, ya que supo aprovechar cada momento de su fama para poder crear buen contenido, ya sea en sus torneos grandes de paga como también en sus videos virales de TikTok, hablando un poco de temas relacionados con la comunidad de Free Fire sin pelos en la lengua, por supuesto. En fin, recordando que Celica es un personaje bastante eufórico y sin miedo a nada, este en los últimos meses se vio envuelto en polémicas con creadores de contenido grande de Free Fire también, tales como lo son el caso de Me Monstruo y también Luai, a quien acusaba abiertamente de hacker. Luaker va a tener que salirse del programa porque él es programero y incumple todas las normativas impuestas por el Free Fire. Sabiendo aún así que una de las prohibiciones de los influencers es crear polémica con otro influencer, de igual forma, sabiendo eso, pues lo hizo de manera pública, acusando como había comentado a Luai de hacker. Pasando el tiempo volvió a tocar la polémica fuerte con otro grande de Free Fire, conocido como The Quick, acusándolo de que usa hacks también y muchas cosas más que la verdad no vienen al caso, como su tiempo pasado donde usaba hacks. La forma de operar de Celica es que él simplemente se agarra a las personas, o si no, véanlo todos los días subiendo un video y diciendo ¡Ey! ¡Un Luaker! ¡Un Luaker! agarrándose de Luai. El tema se salió un poco de control, debido a esas polémicas y muchas cosas más, es que Celica fue expulsado del programa sin opción a volver nunca más, ya que la polémica que él estaba causando era bastante fuerte y que la verdad no le gustaba a nadie dentro y fuera del programa. Y bueno, fue así como uno de los más grandes exponentes de Free Fire fue retirado del programa. Si me toca dar un punto de vista u opinión personal, Celica quería hacer lo correcto, pero lo hizo de manera incorrecta, debido a que su principal objetivo era acabar con el uso de programas dentro de Free Fire, tiendo incluso como regla principal en sus torneos el revisar las PC de cada jugador que entrara a ellos. La idea siempre fue buena, el uso y el abuso de programas perjudican mucho el juego, y el querer acabar con esto fue lo que lo motivó a acusar de manera abierta a creadores de contenido grandes de Garena, por lo cual es algo que se le pasó un poco de las manos debido a que causó mucha, pero mucha polémica haber hecho esto. Tenga razón o no, pues no era la forma de querer hacer las cosas bien, ya puede tener sus razones, sus motivos, sus pruebas y todo, pero hacerlo así no conviene gente. Y ustedes, ¿qué opinan al respecto con el caso de Celica? ¿Creen que exageró o tal vez les faltó meter un poquito más de presión y de investigación a sus técnicas? Y como pregunta del día, tenemos a Letras Raras que nos comenta, Bitter, ¿qué opinas sobre la colaboración de Free Fire con BTS? Ok, la colaboración de Free Fire con BTS económicamente es muy inteligente, ya que este grupo hoy en día es seguido por demasiada gente, que gastan y compran cualquier cosa que ellos saquen. Y si sacan skins en un juego, pues los seguidores no dudarán en ir a comprar de igual forma estas skins, que para colmo fueron dibujadas y creadas por ellos mismos en el juego, lo cual Garena los introdujo sabiendo que esto atraería a más personas y por supuesto creería un vínculo más cercano con sus ídolos. Una jugada bastante inteligente por parte de Garena. Gente nueva, amantes de este grupo, descargan el juego y gastan diamantes y tiempo jugando para conseguir estas skins. Ahora, bajo mi opinión personal, la colaboración no es mala. Los trajes son bastante ingeniosos, incluso algunos siendo bastante agradables y buenos para combinar, como lo son el caso de la skin azul en especial. Y bueno, los otros que también están bastante buenos. A pesar de que hay uno o dos trajes que no llaman tanto la atención, la forma de tener estos trajes fue gratis, ya que para Garena jugando y recolectando dichos objetos podías intercambiarlos por cristales BTS y conseguir estos trajes. Cosa que viene bien para la comunidad ya que no solo tenías que gastar diamantes para obtenerlos, sino que podías jugar y tratar de conseguirlos de otra forma. Sin duda una muy buena colaboración a pesar de la mala fama que le dan a este grupo, el cual es considerado hate por moda y no por otra cosa. Odian a BTS porque otra persona lo hace y ya. ¿Y ustedes qué opinan al respecto acerca de esta colaboración? Otro creador de contenido que verán en este video sería Jord, quien en la actualidad cuenta con la suma de 2.400.000 suscriptores, un número bastante grande y digno de admirar. Y lo que más me sorprende de este creador de contenido es la constancia en vistas y videos que tiene, sabiendo bien que el contenido de Free Fire en muchos canales ya no están siendo tan vistos como antes, afectando incluso a youtubers grandes y pequeños a la vez como lo es mi caso. Pero lo que pasa con Jord es que esto no le afecta y no ha afectado en su canal, siendo este uno de los más grandes en números y vistas, ya que como pueden observar sube video todos los días. Sin duda un buen trabajo de edición y de retención de audiencia es lo que Jord mandeja en sus videos. Entonces, ¿por qué este creador de contenido forma parte de este video? ¿En qué momento lo expulsaron del programa? Si la verdad es que tiene bastantes seguidores y bastantes buenas vistas en sus videos. Según sus palabras, la razón principal por la cual fue expulsado del programa es debido a que no cumplía con las actividades, debido a que el contenido principal de su canal son retos y videos cómicos, por lo cual el cumplir con las actividades era algo que pasaba por alto siendo un influencer de Garena. Básicamente me expulsaron porque yo estaba inactivo en el programa de influencer, gente. O sea, no cumplía con las actividades que ellos ponían, porque básicamente ustedes saben que mi contenido no se basa en eso, entonces no hacía las actividades, entonces por eso me expulsaron. Me dijeron que luego podía volver a ingresar sin problemas, pero sí, por eso me expulsaron, gente. Algo que como en otros casos es algo bastante triste, ya que ser un influencer grande, formar parte del programa y tener que salir por no cumplir las actividades es algo que no debería de pasar. Pero sin duda alguna en este caso, Jord, al igual que muchos creadores de contenido grandes, no necesitan ser parte del programa para poder ser reconocidos y tener apoyo grande como lo tiene actualmente, ya que en alguno de sus videos, él siendo o no influencer del juego, ayuda a sus suscriptores con premios y más cosas. ¿Y tú qué opinas del caso de Jord? ¿Crees que fue mal ideal haberlo sacado del programa por inactividad? ¿O qué piensas al respecto? Un caso reciente pero el cual nadie se dio cuenta fue el de Villadrop, un youtuber y streamer que se volvió conocido debido a su participación en eventos oficiales de Free Fire, quedando en primer lugar en un torneo junto a otros youtubers como Donato, Me Monstro, Antronics, Yair17, entre otros. El contenido de su canal con el tiempo empezó a ser muy variado en lo cual no tenía un estilo en especial, por lo cual variaba de hacer directos en su canal de YouTube y también subir videos. Luego de casi tres años siendo influencer de Garena, pues, fue expulsado de la forma más rara y poco creíble del programa de Garena, debido a que según sus palabras, él fue expulsado tras ser reportado por otro influencer, debido a que en alguna historia de su Instagram, él comentaba acerca del famoso book de Alok en la cabeza, donde Villadrop comenta que la imagen en la cual pasaron al moderador de Garena fue alterada. O sea, en pocas palabras y para que lo entiendan bien, según la persona que reportó a Villadrop, él había subido una historia diciendo que enseñaría a usar el book de Alok en la cabeza y, bueno, llegó a las manos de un moderador. Un influencer me reportó de que supuestamente, que yo hago una historia diciendo, gente, hoy les enseñaré a hacer el famoso book de Alok en la cabeza. Donde por supuesto Villadrop comenta que la imagen en la cual pasaron al moderador de Garena fue alterada y no era verdad. Y bueno, el problema de este YouTuber fue haber caído en este tipo de trampas, probando en directo mismo si era verdad o mentira que el book en la cabeza de Alok iba a durar todas las partidas que jugaba mientras estaba con él. Y bueno, las personas que andaban con él en Discord pues grabaron esa parte y lo reportaron directamente con un moderador del programa. Yo estaba en el Discord con todos esos manes peleando. Estábamos peleando en Discord y por el tema de Paula y Parcel Lucas de la Alok en la cabeza y que ellos dijeron que sí, que con que todo es el emote la primera vez ya se te queda en la cabeza todas las rondas y, o sea, justificando el hecho de que, pues, si se activaba en el Alok en cualquier momento. Pues nada, nada, simplemente un box. Bueno, y básicamente, pues, cuando yo me dicen eso, yo digo, eso no sirve. Y la manes me dicen que sí sirve, que siquiera lo prueben. Y yo, pues, digo, a ver, vamos a ver qué onda. Y yo, pues, estaba en directo y hice esa pendejada. O sea que cayó una pequeña trampa, si es que así se le podría decir. Y bueno, pasando los días decidieron expulsarlo del programa debido a este tema. Algo bastante inocente por parte de él, lo cual le costó, pues, su puesto dentro del programa de influencers. En este caso, al haber sido expulsado por el uso de bugs, con el tiempo de seguro va a poder volver a postularse en el programa otra vez. Pero uno de sus problemas principales serían que su canal de YouTube no cumple con el 10% de vistas aceptadas según su número de suscriptores. Para explicarlo mejor, si él tiene 400.000 suscriptores, su 10% de vistas deben de ser mínimas de 40.000 por video. Cosa que hoy en día no cumple y se le complica. ¿Y ustedes qué opinan de este caso, mi gente? ¿Una forma injusta de ser expulsado o creen que por inocente, pues, se lo merecía? Y sí, mi gente bella, estos han sido hasta ahora otros cuatro influencers de Garena expulsados del programa. Cosa que hoy en día es bastante común que muchos salgan y otros entren. Sea lo que sea, las razones por las cuales hayan sido expulsados no los limita a seguir creciendo como creadores de contenido. Esperemos, si de igual forma les vaya bien a todos en sus proyectos y en su futuro. Ya sabes, mi hermano, que si el video te gustó, puedes dejar siempre un bello like, que eso a mí me ayuda bastante. Y, por supuesto, compartirlo con algún amigo tuyo que no sepa de estos temas. Si conoces a algún otro influencer que no he nombrado en este o en otros videos, pues, puedes dejármelo en los comentarios, que encantado de la vida puedo hacer otro video más. Si eres nuevo también, te invito a que te suscribas a esta gran familia de bitercitos y de bitercracks, que subimos videos cada semana con los mejores tops de Free Fire y sé que te van a gustar. Ya sabes que por mi parte, siempre es un placer traerles este tipo de contenido. Así que por mi parte, pues, una vez dicho todo esto, pues, no se diga más y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.